Lo que buscamos es bajar la interacción social por fuera de nuestro núcleo familiar o de nuestro grupo cercano con el que vivimos a diario. Para de esa manera bajar un poco la velocidad del contagio. Si bien Barranquilla hoy está bajo control en cuanto a capacidad hospitalaria, en letalidad y está bajo control también en la velocidad de contagio, no podemos bajar la guardia porque cada persona que podemos evitar que fallezca es una responsabilidad que tenemos colectivamente. Tenemos que cuidar a nuestros seres queridos y por eso estamos tomando estas determinaciones. Nosotros en los centros comerciales, en la calle, en donde pueden ocurrir aglomeraciones, seguimos constantemente haciendo el ejercicio policial y de autoridad. Estamos imponiendo comparendos, haciendo que se cumplan las medidas de bioseguridad, pero la realidad es que el 75% de los contactos, medidos con datos científicos, están ocurriendo en los hogares, en las reuniones familiares, cuando nos relajamos y nos quitamos el tapabocas. No ocurren en el bus porque vamos con las pilas puestas, con la guardia arriba, con el tapabocas puestas. No ocurren en el trabajo normalmente, ocurren más que todo cuando nos relajamos. Así que no bajemos la guardia y esperemos que finalice este año y dentro de muy poco podamos estar incluyendo la vacuna en nuestros hogares y saliendo de esto.